buenos días buenos días miren acá andamos este con el compa topo allá anda el compa topo detector allá gano para aquel lado este acá andamos una playita acá en la pacífica california miren nomás vamos a darle a ver qué sale hasta mi equipo mira mi pala y mi detector 8 equinox 800 bueno mira que me está dando un tono un 14 vamos a ver qué es yo como no me sé todavía los tonos baja yo está por lo que caiga lo que pide yo lo estaba así es que vamos a ir aprendiendo poco a poco a ver si es cierto ay 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 mira encontré la ficha jajaja bueno tenemos que sacar todo esto porque pues al final de cuentas si después vengo yo ven y viene otra persona pues ya la playa ya está un poco menos minada de tanta basura y así es más a gusto detectar bueno vamos a seguir buscando miren aquí salió ya saqué dos pines aquí mismo pero todavía sigue marcando miren entonces la pachurra aquí al pinpointer vamos vamos a ver qué salió bueno ya lo saqué aquí a la máquina ya me dice que estamos aquí aunque está aquí está vamos a ver qué es ahí mira nomás lo que es aquí es un pinche clavo está bueno que lo hagas acá no se lo vaya a meter alguien en una pata Aquí mismo saqué Saqué estos dos penes Saqué este Y saqué otro Bueno, vamos a seguirle Limpiando la playa Aquí es limpiar la playa Miren, todavía me sigue pitando aquí Me sigue pitando aquí Miren Esta madre es como un arete O algo de un arete Sí, era algo de un arete Pero fantasía Vamos a ver Acá sigue pitando Vamos a ver Ah, miren Otra Otro penes Y ya van tres aquí mismo Bueno, ya no hay nada aquí No, ya no hay nada Bueno, vamos a darle Qué bonita está esta playa La verdad que chula Mira nomás Miren, se me ocurrió voltear para acá Para este lado Acá no he detectado Mira, mira Algo bonito Aquí pasó Sí, ya está mal Nomás con Se me dice que hubo entierro Mi gente Aquí hubo entierro Eso no cabe duda Hay flores Mira nomás Hay flores Hay flores y como que pusieron una Una cama de flores Y huele a camarón Huele a camarón Porque estamos al pie del mar No, pero saben Que me refiero Gente Aquí hubo entierro Mira nomás Rosas rojas En la playa No, pues Qué más Y por allá está Una botella de De corona No, pues Esa Acabón Déjame Traigo el detector aquí A ver si no se me cayó Un arete A ver qué Deja Voy por él Ok Vamos allá A ver qué pasa Yo siento que algo Tiene que caer ahí La neta Yo siento que algo ahí Tiene que salir Ok Vamos a darle aquí Por los laditos Nada Aquí se detecta Alguna energía Jajajaja Para decir Estoy loco Bueno Vamos a ver qué Nada Gente Nada Nada Este güey No se me Que no le regaló No le regaló Nada Oh Acá también Vamos a ver A ver qué pedo Como que esto Todo alto A aventar un colores Por todos lados Nada Bueno Aquí hubo entierro Hubo entierro Dicen que donde hay flores Hay entierro Así es que Chao No hay pedo Bueno Vamos a seguir aquí Este Vamos a seguir aquí un ratito Bueno Pues yo Yo creo que Yo ya paré Son las nueve Las nueve Ok Allá Deja mi equipo Bueno Este Voy a Voy a mostrar Lo que Lo que saqué Miren Puras fichas Aluminio Clavo También estas No se crean Estas mías Ja 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 Acá traigo más Solo estos saqué No se queda nada más Este Esto parece Como No se Como una Una aretiera Pero Bueno Eso es todo Lo que saqué Esto fue La basura Esto no Ni esto tampoco Ni esto tampoco Ni lo demás Pura basura Bueno Nos vemos Miren ahí El Canal Este Voy a tratar De conectar De conectar Tengo una GoPro Y a ver si Da mejor Mejor calidad En videos Miren que chula Aquí Pues si quieren Venir a disfrutar De esta playa Esta se llama Montana Beach Montana Beach Está en Pacifica California California Miren Parece que Allá anda Mi compa El topo Para que al lado Allá andaba Hace rato Bueno nos vemos Me despido Hoy miren los videos Los Miren